Hola Javier, encantado de saludarte Encantadísimo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, la verdad que súper contento Estoy ahora mismo como en una nube ¿Cómo va la gira? Va genial, muy bien A ver, estuve justo antes de ayer en Madrid ayer en Zaragoza, hoy en Barcelona la verdad que muy motivado encima mañana también Andorra estoy en plena gira pero encantadísimo Sí, 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 brutal además la acogida de la novela está siendo muy buena la gente está encima acudiendo a las firmas y súper contento Para situar a los oyentes, ¿qué nos puedes explicar sobre este libro de El día que se perdió el amor? Bueno, El día que se perdió el amor es una novela de suspense que arranca con tiene una premisa interesante que es qué sería capaz de hacer uno por amor y qué sería capaz de hacer uno cuando lo pierde sobre todo y es una novela que arranca un tanto llamativa como la anterior y arranca con una chica desnuda que va caminando por el centro de Nueva York con unas notas amarillentas en la mano y dice que en esas notas hay unos nombres escritos y dice que esas personas cuyos nombres están escritos es gente que va a morir nadie la cree todo el mundo la toma como una loca hasta que horas después aparece el primer cadáver en un descampado y a partir de entonces ya se empieza a desarrollar toda la investigación es una novela que va a tres tiempos muy rápida que va cambiando de trama y engancha mucho tiene un ritmo que al menos lo que la gente está diciendo en la novela que es una novela que te atrapa que tiene este ritmo frenético de los thrillers que te engancha muchísimo ¿y qué relación guarda con el día que se perdió la cordura? tiene mucha tiene mucha porque en las dos novelas está lo de estas notas con nombres de personas que parece que va a morir y continúa la historia anterior por así decirlo porque en esta novela también aparece la familia de una familia que veraneaba en un pueblo ficticio en Estados Unidos y en la novela anterior eran como los protagonistas en esta novela también están y ya como se resuelve toda la historia y toda la trama es como si fuera una continuación de la novela anterior pero igualmente te la puedes leer por sí sola no haría falta leerte la anterior ajá y bueno es que claro el día que se perdió la locura pasó de ser un libro autoeditado a bestseller o sea cuéntanos esta historia sí fue muy curioso yo muy inesperado todo porque no me lo esperaba fue una sorpresa yo cogí cuando terminé de escribir la novela la envía a cuatro editoriales y en ese momento no esperaba ni ni que me fuera a leer nadie yo la envía a cuatro editoriales y me dijeron en una de ellas que me iba a tardar un año en responder en ese momento dije bueno yo no espero y la cogí y en ese momento la subí a Amazon y me olvidé del asunto y cuando dos semanas después volví era número uno en ventas en Amazon España y a partir de entonces bueno por delante de los grandísimos autores sí 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 y a partir de entonces estaba vamos ha sido como un continuo luego ya cuando se publicó un papel yo pensaba que no que ya iba a ser muy distinto lo que había pasado con la novela y no al contrario ha sido una auténtica locura lo que estaba pasando con la novela lleva ya 19 ediciones me anunciaron justo ayer con una reimpresión gigantesca de 20.000 libros más pues lleva ya 100 y pico mil libros vendidos y es una salvajada y ahora con la segunda con el día que se perdió el amor está incluso siendo más exagerado el recibimiento es incluso mucho más acelerado bueno y volviendo a esa primera novela que creo que la escribiste en el tren de camino al trabajo ¿no? o sea fue en tus ratos sí sí porque claro como te decía era un hobby que yo tenía era el único hueco que tenía para escribir era el trayecto de tren de casa al trabajo y la escribí completamente ahí vamos fue como así decía era mi hobby lo que me apasionaba hacer y no esperaba lo que iba a pasar después yo la escribí más por pasión que por otra cosa y lo que ha pasado después ha sido eso una sorpresa y bueno de tu primer libro ya hay planes de publicación para México Colombia Italia Turquía Japón o sea ¿qué elementos literarios has puesto para que guste a tantas diferentes culturas? es una novela que es muy global es una novela que está ubicada en Estados Unidos es una trama universal por así decirlo es decir que puede pasar en cualquier país del mundo y todo el mundo se imagina esta escena la novela anterior arrancaba con un hombre que caminaba desnudo con la cabeza decapitada de una mujer por el centro de una ciudad arrancaba como muy fuerte y poco a poco se va desarrollando y describiendo qué ha llevado esa persona acabar así con esa cabeza decapitada y tiene un componente que le gusta a mucha gente al menos eso es lo que nos contaban por ejemplo de Italia que decía que les había fascinado y que se le imaginaban que es una novela que también iba a gustar en Italia y se publica dentro de poco estoy muy nervioso también por saber cómo funciona en Italia pero contentísimo contentísimo ¿en ese tipo de ediciones tú pintas algo o simplemente firmas la cesión de derechos? no, no en ese firman la cesión de derechos y la traducen ya la publican incluso pueden cambiar portada no se puede cambiar el título pero sí traducir el título claro y eso no pero ya ellos se encargan sí a lo mejor voy algún día de promoción y demás para jornada de medios pero ya a partir de entonces ya son ellos y lo que demuestra el bombazo total es que han adquirido también los derechos para la serie de televisión ¿no? sí, sí eso ya es como el triple y el más difícil aún la verdad es que es surrealista yo para mí que me considero y es más que escribir la novela en el tren es que es como el sueño de cualquier escritor es que sus creaciones al final acaben viéndose o disfrutándola muchísima gente y la serie hoy en día encima una serie de televisión que está tan de moda y que hace que tu propia historia llegue a tanta gente la verdad que es súper contenta ¿y la productora que es de española? es de fuera es española pero es de las más importantes en España así que no puedo estar estoy seguro que va a ser una pedazo de este tipo ¿y se puede decir el nombre de la productora? no, todavía no lo puedo contar vale, vale ¿pero se rodará? ¿o están todavía planificando? están en planificación están en planificación pero vamos tiene muy buena pinta muy muy buena pinta ¿no? no, todavía no lo puedo contar